Llevamos cinco años juntos, forma parte de mi vida, me entiende, me gusta despertarme a su lado, le cuento mis alegrías, mis decepciones, siempre está ahí. Me gusta su compañía, me gusta que le guste a mis amigos, siento su ausencia. ¿Por qué no contárselo al mundo? He tomado una decisión, es hora de explicarlo. Luna, te quiero. Contigo soy mejor.